Batería de la tabla inflada Como podemos apreciar Tenemos una batería de una tabla china De 4000 mAh por 3.7V Hay que reemplazarla Ya que la encontré Así Vamos a cortar los cables El negativo Con una pinza Luego Removemos Con cuidado A bombar Hay que reemplazar Y listo Ese es el video de hoy